Hoy en Red La Sabina es mi hija Yo no la veo hace muchos años y... Y quiero ayudarla Quiero ayudarla porque... No quiero que cometa los mismos errores que cometí yo No pusieron nada, ni una sola palabra Yo le dije a esa periodista, pero yo creo que no me creyó Estrella, yo vengo a conversar contigo Necesito pedirte un favor Quiero que por favor arregles todo el daño que hiciste con tu mentira Cuéntale, Cristina